Intermoda ha tenido un gran crecimiento. Tenemos ya casi 900 expositores, más de 1.500 stands, cerca de 2.000 marcas están presentes, 40.000 metros de piso de exhibición. Intermoda ya no somos una simple exposición de moda, ahora nos convertimos en una plataforma de negocios. La impresión al llegar a Intermoda fue como, wow, esto es gigante, la oferta es absolutamente completa. Es un mercado muy grande, es un mercado que vale la pena. Intermoda. Intermoda es una clase absoluta de guerra. Lo golpea a todo lo que vemos en Alemania o en Francia, que son los centros de la fashión. México es uno de los principales mercados potenciales para nuestra empresa. Una feria global donde podemos encontrar prácticamente de todo. Trending y M es la nueva zona, es el nuevo proyecto de Intermoda. Acabamos de lanzarlo en esta edición y la verdad es que las expectativas han sido muy buenas. Estamos especialmente contentos de estar en la zona trending, ya que creemos que es muy positivo mostrar las últimas tendencias. Y formar parte de la zona, de esta zona que es como la más puntera de toda la feria a nivel de tendencias y nuevas propuestas. La zona trending es la exhibición de fabricas que tenemos disponibles. Es nuestra manera de expresar la innovación que tenemos aquí en México. Intermoda proporciona una oportunidad muy grande de exponerte ante compradores de todo el país y del mundo. Es una muy buena oportunidad de negocio. Intermoda es la expo de ropa más importante a nivel Latinoamérica. Creo que ahora lo que estamos logrando es hablar de diseño, del diseño mexicano. Intermoda aquí es el centro de fashion para México y Latinoamérica. Y cada temporada se vuelve mejor y mejor y mejor. Y venimos de Sonora. España. Highland. Panamá. San Jose, California. Italia. Medellín, Colombia. Canadá. El... 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 Empián. Casi, América. El... Llega. El... El... El...